Viva Aerobus Hacer clic aquí donde dice mi reserva, haz check in, hacemos clic aquí y aquí es donde pide el código de reservación, para eso tenemos que tenerlo, en este caso es este código y aquí pide los apellidos, ya que tenemos el código de reservación y los apellidos paterno y materno, vamos a darle clic aquí en este botón verde que dice Buscar Muy bien, aquí se ve mi reservación y aquí precisamente en esta página lo que vamos a hacer es clic aquí en donde dice web check in, vamos a hacer clic Y aquí este escrito dice que compromiso por tu salud y seguridad, no viajes si tú o las personas que han convivido han presentado síntomas relacionados con el COVID-19 en los últimos 14 días Toma tu temperatura antes de cada vuelo y no viajes en caso de tener fiebre Protégete a ti y a los demás usando cubrebocas desde el abordaje hasta bajar del avión Evite el cubrebocas con válvula y careta sin cubrebocas para viajar Lava o desinfecta tus manos antes de abordar Te recomendamos llevar gel antibacterial con una concentración del 70% de alcohol y toallitas desinfectantes Ok, bueno tomando en cuenta esto responsablemente hacemos aquí en aceptar Y ya aquí estando en esta página podemos ver que se ven los datos del vuelo de ida y vuelta Y aquí dice selecciona los pasajeros que necesitan check in, que ya está seleccionado en este caso He leído y aceptado los términos, vamos a hacer clic aquí Este dice que aquí en este recuadro con fondo rosa Dice recuerda que tú puedes imprimir tu pase de abordar desde 10 días y hasta 60 minutos antes de la salida de tu vuelo Se supone que este pase de abordar ya está listo porque estamos a menos días Estamos como una semana o menos de una semana Entonces este, aquí voy a poner check in para pasajeros Y aquí ya te sale precisamente el pase de abordar Y le voy a dar precisamente imprimir, aquí se ve ya la impresora Y voy a hacer clic en imprimir para tenerlo ya impreso Y listo, como podemos ver aquí se dice pase de abordar en línea Aquí se ven los datos, desde donde, hacia donde, el número de vuelo, la hora de abordar, fecha, etc. Y aquí algunos avisos y otros recomendaciones sobre el equipaje Y acá también se ven otros datos que se tienen que recortar Bueno, espero les sea útil este video y nos veremos en próximos videos con más tips y consejos Hasta la próxima